bueno ya vieron que estoy llegando a Toys R Us estoy en un Toys R Us que normalmente no vengo vengo sin mucho, un par de veces al año ya que está un poquito retirado pero pues decidí tomar hoy como día de cacería y escogí esta locación ya que allá también allá hay un Walmart yo creo que lo pueden ver y a la parte de ese Walmart o mejor dicho al lado porque básicamente están en el mismo lugar está un mall, un centro comercial entonces voy a ir también a GameStop y también voy a ir a ese Walmart a ver si logro encontrar juguetes de World of Nintendo que es lo que vengo a ver aquí también a Toys R Us y a buscar amigos también ya que hay unas buenas ofertas pero no sé si van a ver porque como están muy buenas las ofertas puede que se hayan vendido ya así que espero tener buenas buenos hallazgos y bueno son las 10 y un minuto o algo así así que la tienda acaba de abrir quizás casi no hay gente y voy a tratar de grabar ahí adentro a ver qué es lo que encuentro así que vamos a ver ok aquí estoy en el área de videojuegos decidí venir a ver a los amigos primero y si todavía la oferta está compra uno y obten el otro 50% de descuento así que voy a buscar los que me faltan me faltan estos dos casualmente así que posiblemente me los lleve y los demás ya los tengo así que no creo que necesiten más amigos así que un pequeño y rápido vistazo a lo que hay aquí mucho, mucha variedad Mi Fighter el triple pack y Animal Crossing triple pack Splatoon triple pack triple pack sería en inglés bueno un vistazo rápido a los videojuegos así que ahorita voy a ver los juguetes también y después les muestro que consigo ok miren encontré unos juguetes muy interesantes esos de Nightmare Before Christmas esos nunca los había visto encontré Mortal Kombat Kitana Scorpion y hay diferentes de diferentes de diferentes caricaturas o programas y películas pero aquí está la parte interesante para mí esta Link este vale como 40 este 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 está muy bueno pero vale 105 dólares pero está muy bien hecho la calidad bien bien grande es de Mario carocho pero está un poquito caro así que no creo que lo compre algún día y ahora vamos a ver la sección de juguetes y aquí estamos ya en la sección de juguetes de Nintendo aquí está Yokai Watch algo que no me interesa es como otro Pokémon pero lo que yo vengo a buscar es esto hay mucho ya lo vi así que quizás me lleve este este no lo tengo de los chiquitos estos ya tengo a Deku Kid Skukid ya tengo a Peach este no lo tengo tampoco tengo a Yoshi morado ahí está otro Yoshi morado y ese Pink morado no lo tengo así que tal me lleve este esto miren esta figura está increíblemente cool muy buena de Ganon de Wind Waker muy bien detallada bien grande miren mi mano y solo vale como creo que vale como 12 o 14 dólares muy barata considerando que un amigo vale eso y es mucho más pequeño otras que me gustaron son estas las de las figuras grandes pero estas todavía no las estoy coleccionando aunque esta me encanta miren la campanita el el traje del gato está Chic de Zelda otra Chic y ahí está ese el hijo de Bowser Mario Mario de Oro increíble están lindos estos juguetes lástima que por el momento estoy enfocándome en los chiquitos nada más porque primero que nada son más fáciles de encontrar y más baratos estos baren 10 no están muy mal precios están aún más baratos que los Amiibos y son más grandes que los Amiibos y están muy bien detallados aquí hay más o aquí hay otro este es el Waluigi otro Waluigi me gustan la verdad están muy bien y estas también me encantan de oro pero todavía no no he decidido colectar estas no porque me encantan también están los de Mario acá estos son los que menos me gustan por ser muy pequeños no están muy bien detallados si se fijan en Mario bueno este sí está bien la verdad aunque si lo ven bien de cerca tal vez tiene pequeños detalles no tan buenos estos también me gustan pero esta es la que más me gustó de esas chiquitas pero bueno creo que por ahorita me voy a llevar estos dos y quizás me lleve el amarillo también que no lo tengo aunque cada uno vale 5 dólares serían 15 entre los tres así que no estoy seguro si quiera hasta eso más los amigos que quiero llevar pero bueno esto ha sido lo que les quería mostrar aquí en Toys R Us muy buenas variedad de juguetes muy buena cantidad hay unos que no tienen muchos pero si habían buenas cosas aquí así que este video lo dejo hasta aquí y vamos a ver si voy a a Walmart y a GameStop ahora ok aquí estoy en Walmart como pueden ver y ya vi la sección de juegos de Amiibos hay muchos Amiibos pero hay muchos repetidos como pueden ver hay muchos de Splatoon muchos de de Mew como se llama este Mewtwo y no hay o sea si hay varios pero hay muchos repetidos también así que que la variedad sea corta pero si para los que no los tienen hay buena opción aquí y y no encontré nada interesante los juguetes de World of Nintendo están los que ya tengo así que no voy a llevar nada aquí pero nada más quería mostrarles que estoy aquí no hay mucha variedad de juegos de Wii U hay en otros Walmart hay más hay un juego que no está aquí que aquí está más barato que en todos los lugares el que se llama Rodilla The Sky Soldier que salió hace poco y aquí está a mitad de precio pero no está en esta tienda lo he visto en otras pero bueno esto ha sido todo ahora voy a GameStop no creo que ahí pueda grabar pero les voy a mostrar si logro conseguir algo ahí así que por ahorita dejo hasta aquí este video y hasta te muestro después lo que logro conseguir me vio alguien aquí así que ya desde el carro después de haber caminado todo el mall o el centro comercial estoy súper cansado y con hambre y sed pero voy a pasar comprando algo antes de llegar a la casa ya que aquí lo que hay es hay buena comida pero no sé mejor pasar en camino en camino a la casa pero bueno en el mall no encontré nada entré a GameStop y no había nada o sea si hay cosas interesantes pero no había nada que me interesara comprar en este momento así que nada más les voy a mostrar lo que conseguí en Toys Raja que ahí es el único lugar donde compre cosas relacionadas con Nintendo y pues en esta bolsa hay un es lo único que compre en Walmart que no es nada de juego sino que un cable para mi celular que se me arruino un cargador y bueno vamos a mostrarles lo que compre como ya les había dicho iba a comprar este el Amiibo de Animal Crossing Celeste se llama yo no conozco nada de Animal Crossing pero está la oferta de compra uno y unos 50% es cuento y luego está este que se parece y se llama Blatters y pues de los juguetes de World of Nintendo solo compre uno yo sé que había dicho que quería los dos Pikmin y el fantasma pero solo compre el fantasma Boo porque viendo bien las cosas me iba a salir todo junto me iba a salir mucho entonces mejor me decidí por este los Pikmin este bueno todos cuesta hallarlos los Pikmin también pero creo que cuesta más encontrar este fantasma o el Boo así que decidí comprar este y estas son las tres cosas que compre estoy satisfecho aunque vine algo lejos pero valió la pena y bueno ya de Animal Crossing de los que han salido solo me falta una una que es exclusiva de Target así que voy a ver cuando compro esa que se llama se me olvidó el nombre pero es una como hipopótamo creo así que vamos a ver cuando la compro y bueno esta ha sido mi casería de hoy viernes espero les haya gustado y hasta aquí dejo este video hasta la próxima